Bueno gamers, esta es la tercera parte, la tercera botella Y vamos contra Freddy Yo digo que esto va a ser más fácil porque Freddy es viejo Este viejo también Oh, no, ese te va a trabar, eh, te va a trabar Ese sí traba No, traba mucho No, me llevo Como quieras, cámbiale si quieres Por lo menos tienes que bajarle más de su nombre Para estar seguro de que es el brazo Vamos, ¿más soy yo? Ah, ¿por qué no me dijiste? Ah, pues no sé, es que se confunde, ¿verdad? Sí Ah, déjame a Freddy Déjale bajar por su nombre Ah, ya le bajé su nombre Un poco más Oh Dios, amigo Vamos Buen combo, eh ¿Qué? Déjamelo Ya, Eder, vas a morir Voy a morir de todas las formas Deja que me mate No, no ¿Vamos? Me dejas el poder con nadie Ya, déjamelo Déjamelo ¿Qué? No Deja que me mate No, 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 no No perderemos No perderemos Dios, trabas mucho Oh yeah Vamos No, no Tienes que deshortar Tienes que salir a la calle y deshortar Yo te iba a jugar un min No Es que esa traba, ese es mucho oro No No Eh, no, no No Tonto, no Tenemos que ganar esa Eh, la enseñanza se la vamos a aplicar al... No Ok Sí, el Fatality sin lugar se lo voy a aplicar al... No, por trabón Pero ya Déjamelo hacerse en el poder ¿Qué? Otra vez, ¿todó? ¿Puedo morir? Déjamelo, déjamelo, déjamelo ¡Qué digo que no, Freddy! Es un viejo, un feo Tendremos que cambiar si los gana Sí Te miro desde el infierno Y creo saber a quién cambiar Si la otra vez Escogemos el mismo personaje que un niño Podríamos escoger ese Ya sé quién ¡Adiós! ¡Sácalo! 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 Hubo ese mismo momento, así es cuando lo hacía Finishing ¡Sácalo! 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 Así que... Vamos a escoger otro personaje Miren ¡Voy a otro gran panel! ¿Fuedo ir ya? Miren Quedó O滚 Fue como las maquinitas ¡Ware! Ahora verán Por qué escogí ese Ahora dejemos que Ferran escoja el suyo Johnny Cage es un rompeboliz Los que conocen a Johnny Cage de Mortal Kombat 9 Ya saben por qué El rompeboliz ¿Cuántos capítulos nos quedan? Nos quedan exactamente no sé A todos los pasa Así que vamos contra ellos y no voy a tener piedad Uy no voy a dar mucho miedo Déjame explicar su poder, ¿sí? Porque ya verás por qué Órale, no se apagó ¿Así? 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 No, 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 no Fernan, Fernan Es que se cambió automáticamente No sé por qué Madre mía, Willy ¿Qué será eso que lanza? ¿Ah, seguro yo? No, me di cuenta Cálmese, cálmese, cálmese Pégalo 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 al poder Vamos La planchita Mira cuánta vida baja Por eso escogí esto Déjalo Esto es Vamos ¿Sigo yo? Sí Oh, ¿no me dijiste? All right Vamos Dejame lo, dice Cuidado Cuidado Cuidado, Fernan No No Te mató Sí Me cambiaste y me mató No No Madre mía, Willy Gastaste el poder Sí ¿Por qué? ¿Aquí? ¿Mos? Tú ¿Mos se lo colocó a tía? No lo fue Yo lo desayuné Va Va La silla lo desayuné Me quito loco Por la silla No te das cuenta de que estoy destrozando a todos ¿Qué te pasa? ¿Este cuál es? ¿El uno o el dos? No, 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 no No voy a morir Dale ganchos, muchos ganchos Yo creo que esto lo vas a hacer otro día, ¿no? Aunque sea grabar esos cuatro capítulos Bueno, ¿hasta qué lo vamos a dejar o no vamos a ver? Exacto, porque hemos perdido la pila Aunque les prometí el Fatality Y sí lo hice Y fue madre mía Willy Pero necesitaremos más tiempo porque no estamos luchando con los enemas Así que esta es la fila de la parte Habrá otras cuatro partes o otras cinco En menos de siete horas O no, al siguiente día tendremos Más probable el fin de semana Bueno, si esto ha sido todo Complementamos con esto Y bueno, hasta la próxima Chao, chao, suscríbanse